su agenda, digamos, el punto que va a partir y por eso hemos logrado afectar esta pequeña cantidad pero son los buenos que están aquí presentes Señor Teniente Gobernador, Agente Municipal quiero decirles que esta combinación la estamos haciendo o sea, le estamos dando atención a través del Comité de Agua Fotable por eso es que cuando me llaman yo tengo la coordinación como ingeniero Juan Barón de la región y a través de ello coordinamos con la municipalidad aquí el testigo del ingeniero Carlos yo temprano en la mañana andaba coordinando porque me enteré que el alcalde está en Lima entonces él es el representante de la municipalidad y es más el sumado dos ingenieros que ya se presentaron ante ustedes o luego se van a presentar nuevamente para llevar a cabo la comunicación que nos trae el ingeniero Barón con respecto al proyecto de agua que tanto estamos esperando tanto en el Cerezo como en la portada bueno, yo dejo con ustedes al ingeniero Juan Barón no sin antes si los amigos se quieren poner de pie y presentarse para dar inicio a esta reacción bueno, ante todo buenos días aquí el estudio es el arquitecto encargado del área de catastro de la municipalidad del hospital de Morrofón mi nombre es Tomás Rías y vengo representando a Morrofón y nada, también ya se ha hecho un avance de lo que es el trabajo en campo para ver la profundidad de los cosas que se van a hacer bueno, de todo buenos días de quien les habla es el asistente del área de obra ingeniero de historiadores del medio guerrero justamente el avance que le está poniendo el arquitecto que actualmente ya este se ha hecho los estudios de prospección donde nos determina la profundidad donde vamos a encontrar el nivel del agua que en el caso postal aproximadamente está a 35 metros eso es lo que nos ha dado el estudio eso es la base de nosotros que tenemos hasta la actualidad que próximamente ya se va a elaborar el expediente técnico y entonces de ahí viene ya lo que nos da la ejecución muy bien, gracias gracias disculpa que interrumpa, ingeniero si fuera tan amable tiene también el detalle del cerezo claro, sí, también el cerezo justamente su punto de riesgo está aproximadamente a 40 metros así es el agua estará apta para el consumo humano esta vez señores y señores tengan todos ustedes muy buenos días saludar aquí al ingeniero Juan Barón Vargas representante del gobierno regional al señor Ramón Morir al señor teniente gobernador al señor agente municipal y a cada uno de ustedes presentes aquí reciban el cordial saludo de la municipalidad de este estado de Morrocón y también del señor alcalde el licenciado Díaz Martín Cuesta Tobada quien nos habla en su representación es el médico veterinario Carlos González ustedes saben yo tengo a cargo del área de desarrollo económico de la municipalidad de este estado de Morrocón en esta oportunidad bueno, primero felicitar las coordinaciones que viene haciendo el señor alcalde conjuntamente con el gobierno regional para que se lleve a cabo este proyecto de suma importancia que es para ustedes sabemos que el agua potable es una necesidad básica de la cual agradecemos no solamente ese cacerío sino hay varios caceríos pero ya nosotros estamos dando un punto de partida para que se lleven a cabo estos proyectos los primeros beneficiarios con ese proyecto es los caceríos los pobladores del cacerío de Zapotán y el Cerezo y justamente está acá el ingeniero Juan Barón para que les dé el alcance todos los avances que se vienen realizando en este trabajo para que ya por fin ojalá que es un sueño que cada uno de nosotros esperamos ya llegue a ser realidad bueno nuevamente felicitar a cada uno de ustedes porque simplemente ustedes son los beneficiarios y cuando haya este tipo de reuniones importantes siempre tienen que estar por si acaso todos ustedes presentes porque ustedes tienen que estar aquí poniendo su granito de arena empujando el carro como se dice para que esto llegue a su meta bueno señores muchísimas gracias bueno y aquí recibimos un fuerte aplauso acérquese un poquito acá está bien para no gritar mucho señoras y señores en primer lugar soy portavoz de salud de nuestro gobernador regional el señor señor conmigo y de nuestro gerente regional de recursos naturales gerencia de línea donde estamos viendo nosotros el tema del proyecto de agua y saneamiento básico en el ámbito rural muchas gracias por estas palabras de salud de discusión y como dijo el ingeniero doctor González lo ha dicho el representante de la localidad y lo han confirmado aquí los profesionales encargados del tema de la municipalidad si efectivamente el gobierno regional el año 2014 2013 para ser exactos a través del consejo regional emitió una ordenanza regional la 244 donde nos delegaba la responsabilidad a la gerencia de recursos naturales implementar un programa de perforación de pozos para extraer el agua subterránea como única alternativa en el ámbito rural como ustedes saben no solamente es el caso de la provincia de Guarropón y específicamente del distrito de Guarropón sino esta es la realidad de todo el territorio de la región de Piura en las diferentes provincias y en los distritos centros poblados y localidades todos tienen agua de canales o tienen en algunos casos pozos tubulares me estoy refiriendo en el ámbito rural nosotros no entramos en casco urbanos no entramos en ciudades en poblaciones donde es prácticamente jurisdicción de la empresa EPS Grau donde está EPS Grau nosotros no nos involucramos si bien es cierto vamos nosotros hemos priorizado Zapotal Zapotal pese que ustedes tienen ya medidores puestos por EPS Grau en su localidad vamos a hacer una excepción con este territorio con esta población porque suponemos que el área donde está el sondaje eléctrico vertical y yo quisiera más tarde pedir al ingeniero que nos explique o el arquitecto si estos sondajes de los estudios de prospección se han hecho en área rural fuera del casco urbano ojalá que no estén dentro de el creo que digamos del plano de la población porque si no estaríamos en el territorio de EPS Grau en todo caso habría como buscar la manera de salvar esa esa impase y en este caso que el arquitecto nos explique cuando lleguemos a este punto ingeniero si me permite para hacer una aclaración nosotros yo lo he explicado la vez pasada somos un anexo de la comunidad campesina Juan Velasco Alvarada por lo tanto el área y la red es nuestra la EPS Grau no tiene nada que ver hablamos bien claro no tiene ver nada que ver nada que ver nada que ver hablamos de bien y yo no había explicación por parte de lo profesional ok entonces el gobierno regional asume esta responsabilidad a través de convenios obviamente porque lo que estamos haciendo es suscribir convenios con las provincias y distritos que no tienen agua en las localidades donde no hay agua donde no hay canales de riego y si hay canales de riego esos canales vienen bastante contaminados y por lo tanto es necesario hacerles un pozo porque eso nos garantiza agua de mejor calidad y a lo mejor más adelante después de tener ya el pozo y producción podríamos hacer el equipamiento incluso con plantas potabilizadoras que les voy a explicar cómo las vamos a adquirir el gobierno regional asume esta responsabilidad desde el 2014 en el 2014 nosotros hemos visitado cerca de 150 localidades en el ámbito rural en la parte de la costa y algunas este algunos lugares que están en las estribaciones de la sierra o sea próximo a la a la cordillera no vamos a las localidades donde tienen ya proyectos de inversión pública ejecutados u otros por ejecutar con agua superficial como son los canales los riachuelos o el río mismo vamos donde la única alternativa es el agua soterrada y es el caso de San Fontana y el Cerezo nosotros a pese que el Cerezo tiene un manantial de todas maneras hay que mejorar la producción con la preparación del pozo y poder atendernos solamente al Cerezo a lo mejor hay poblaciones por ahí dispersas que necesitan ser atendidas también con este pozo el alcalde de Morrocón estuvo con nosotros en una reunión la semana pasada el día viernes es una reunión de todos los alcaldes distritales ya conversé con él el tema y me dijo que no iba a poder estar esta vez acá y posiblemente en algún momento ya nos encontremos con el alcalde de su oficina para suscribir los convenios correspondientes y empresarios de trabajo oficialmente hemos recibido nosotros este oficio que es el requerimiento que hace la municipalidad para que se consigue dentro de este programa de exploración de pozos en la etapa de preinversión nosotros estamos interponiendo ya con la exploración de pozos si bien es cierto la normatividad de la autoridad nacional del agua exige que se consigue exploración pero en enero el 7 de enero de este año y esto que va también para el ingeniero y el arquitecto seguramente ya tienen esta información en enero de este año se dio una nueva directiva la ANA emitió una nueva directiva en base a una resolución jefatura donde esa exploración que tenía ciertos limitantes porque nos íbamos hasta 8 hasta 8 pulgadas o sea que había que empujar con 8 pulgadas como máximo en la exploración ahora podemos inclusive perforar hasta 20 pulgadas y de acuerdo a la producción de acuerdo al rendimiento del pozo podríamos empujar hasta 20 pulgadas inclusive pero nosotros estamos haciendo normalmente estamos entubando en estos pozos poco profundos estamos entubando con 9 milímetros no 9 pulgadas perdón que es más que suficiente para atender la demanda de estas poblaciones como son Zapotay y el Cerezo eso lo vamos a ver en la en la estructura misma del del expediente ya la cuestión es de que el gobierno regional va en auxilio de las municipalidades y a través de convenios para que las municipalidades nos transfieran las facultades al gobierno regional de poder intervenir porque este esto de proveerles a ustedes de los tales de agua potable de los servicios básicos es responsabilidad municipal pero sin embargo el gobierno regional asume la responsabilidad a través de delegación de facultades de la municipalidad con convenios entre el gobierno regional ayudarlos y en la etapa de exploración hacer ese pozo que puede quedar como definitivo y como parte del primer componente del proyecto de inversión pública que puede hacer la 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 el distrito a además o a lo mejor nosotros como gobierno regional podemos también ayudar no en los estudios correspondientes para hacer el proyecto ya integral y darles el agua y los servicios higiénicos que necesitan pasando por las redes de distribución domiciliarias pero lo primero que estamos haciendo en esta primera etapa en la etapa de pre-inversión prácticamente es entrar en la preparación de los pozos exploratorios que a la final ese sobre exploratorio ya quedó en la historia atrás y va a ser definitivo porque va a ser un pozo definitivo con bomba electrobomba o bomba subvergible con caseta con línea de impulsión y con reservorio apoyado así va a quedar para quedar estos sistemas en esta etapa para esto queríamos ubicar el gobierno está abocado a suscribir un convenio ya tenemos a la institución en dos oportunidades nos hemos reunido con los normones la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la iglesia de los normones esta iglesia a través de sus representantes aquí en Perú estoy hablando de Estados Unidos porque esta iglesia tiene su sede en Utah en Sela y Ciri que es la capital de Utah entonces los normones están destinando una buena cantidad de dinero para apoyar el programa de percolación de pozos del gobierno regional en todo el ámbito rural de la región con este programa en el primer paquete que tenemos y que va a ser materia de la firma del convenio con los hormones ya tenemos 95 localidades priorizadas evaluadas ya el 50% ya tiene diagnóstico socioeconómico y el 25% de esa cantidad de pozos ya tiene inclusive términos de referencia para hacer los expedientios porque esto lo vamos a hacer como actividad no vamos a hacer los expedientes técnicos que exigen un proyecto de inversión pública lo que vamos a hacer es partiendo de los estudios de prospección estos son los estudios de prospección que ya veo que los tienen acá el ingeniero y el arquitecto está bien yo traía un modelo pero ya ustedes me han ganado acá este es el estudio de prospección de otra localidad ya tengo los actuales 2015 se han movido rápido y los felicito entonces acá me falta el digital y una copia de esto bueno me dejan así o más como digital el primer paso para elaborar nosotros llamémosle los expedientes para mejorar los pozos como actividad como actividad fuera del SNIP del Sistema Nacional de Invención Pública esto lo hacemos como gobierno regional con las municipalidades en una primera etapa nosotros necesitamos el estudio de prospección que es este con este estudio de prospección y coordinando el gobierno regional porque nosotros somos la unidad formuladora formulamos proyectos en el gobierno regional en esta gerencia de líneas de recursos naturales vamos a coordinar con los especialistas que están acá ya y vamos a levantar información esto lo va a hacer el gobierno regional vamos a levantar información vamos a mandar un sociólogo vamos a mandar un economista para que levanten información primaria la información socioeconómica van a hacer un una encuesta va a encuestar a una porción de la población aquí y en el cerezo ya yo les voy a indicar cuándo van a venir para que ustedes lo reciban y no se vayan ustedes a sorprender cuando vean dos caras nuevas por acá y eso va a estar en coordinación permanente con el con el doctor y con los cinco y con los dos y con los dos entonces ellos van a venir levantando la información esa información nosotros la vamos a procesar en el gobierno regional en la unidad formuladora porque tenemos un equipo de profesionales para todo esto ya ahí vamos a elaborar vamos a ayudar al gobierno regional ya a elaborar el resto de la documentación y vamos a coordinar con la municipalidad a ver en qué ellos participan y en qué participamos nosotros para elaborar estos expedientes y entrar en la mesa el insumo principal para hacer este expediente que les estoy hablando es justamente esto además de la información socioeconómica que necesitamos para los términos de referencia necesitamos esto porque de acuerdo a esto tenemos que hacer el análisis de costos hacer los presupuestos hacer los planos y hacer toda una serie de documentos ya y la información básica está en estos estudios que ya lo hicieron ustedes ustedes han avanzado pero rapidito yo los felicito ya y ustedes están dentro ustedes están ya priorizados dentro de este primer listado que hemos presentado en el gobierno regional ya lo lo expuse la semana pasada ante los gerentes y ante todos los que participan y ante la comisión de los hormones también tenemos este primer listado donde hemos considerado para las obras complementarias o sea para la caseta y el bombeo la línea de impulsión y el reservorio apoyado hemos considerado también estos primeros seis pozos que me dio el gobierno que nos dio el gobierno ya el dinero que nos dio el gobierno a través de certificación presupuestaria que son estos de acá estos seis ya están en ejecución ya perforamos los tres primeros la próxima semana la máquina del gobierno entra al cuarto vamos a hacer el quinto y el sexto como financiamiento del gobierno directamente ahora a partir del séptimo pozo por eso ustedes en esta columna ven una columna blanca ¿no es cierto? a partir del séptimo pozo y ven ustedes este primer listado que tengo acá hasta el cuarenta hasta el cuarentavo pozo ahí tengo otro listado de veinticinco pozos más para cuarenta y dos localidades que eso vendrá ya en dos semanas más entonces a partir del séptimo pozo les informo esto para poder manejar hablar un mismo idioma y manejar este tema en forma pareja con los profesionales de la municipalidad trato de explicar bien cuando están en este caso los funcionarios para hablar el mismo idioma para que nadie se dispare solo todo esto es coordinado y articulado con el gobierno para eso vamos a suscribir el convenio con el alcalde tanto marco como específicos para que bajo la dirección nuestra y el respaldo nuestro los distritos puedan funcionar en este tema de cabo y lo importante en esto les quiero decir algo los costos para hacer los pozos tubulares para equipar para hacer las obras complementarias de ingeniería como es la caseta la línea de inclusión el reservorio apoyado y toda esa cosa de tal manera de darles inmediatamente el recurso a la gente que es lo que necesita y más adelante de repente equiparlas con las plantas potabilizadoras sin la medida sin que vayamos avanzando porque ya tengo cinco plantas para los primeros cinco pozos lo estamos coordinando con los rotarios y con una institución que se llama Lodermisio que están articulados los dos y con ellos a través del gobierno vamos a implementar estos pozos los costos son sociales por eso es que no queremos que los municipios se disparen porque el gobierno tiene la estructura de costos porque nosotros tenemos las máquinas propias el gobierno regional tiene su propia máquina y los costos baja ¿me entienden? este programa lo hemos diseñado de tal manera de optimizar los recursos que tenemos económicos ¿no? cortarle las uñas a los que están acostumbrados a esto porque todos somos peruanos todos aportamos al Estado el Estado nos paga a los empleados del Estado un dinero y la población es la que aporta cortarle las uñas a los mal acostumbrados en el gobierno regional ha habido bastantes que cada pozo costaba más de medio millón de soles acá no aquí hacemos por la cuarta o quinta parte estos pozos y con material de primero porque todos los insumos que empleamos nosotros en los pozos son importados los aditivos empleamos material de calidad hasta la ventorita es importado entonces nosotros con la máquina que tenemos en Agua Bayoba que es un área de nosotros y es una máquina grande es un equipo de primera estamos perforando estos pozos a costo social por eso es que queremos nosotros coordinar y articular bien con las municipalidades para que el dinero que pueda haber tanto en la municipalidad como en el gobierno regional nos pueda servir para hacer no solo un pozo hacer dos o tres pozos hasta donde se pueda estirar los recursos eso es lo que hemos implantado nosotros en el gobierno regional y bajo esa premisa las municipalidades están encaminándose con nosotros en estos proyectos de agua potable para la gente quiero que lo entiendan bien aquí todos estamos trabajando por amor a las comunidades por darles el servicio que necesita la gente como lo dijo el doctor tantos años esperados anhelados nuestros pueblos no pueden esperar más y si hay pocos recursos hay que tratar de emplear esos recursos de la mejor forma posible así como ustedes necesitan en el morante en la hechura necesitan en la matanza necesitan en la morante la margen de la izquierda hay mucha gente que sufre por agua ustedes han sido bendecidos con tierra riquísima con recurso hídrico que corre por el río ustedes tienen agua cerca en el último de los casos así se ha contaminado pero hay población les garantizo que tienen que caminar la población en burro tres horas de ida a veces cuatro cuatro horas de vuelta para traer el agua a su familia es el caso del morante es el caso de sechura es el caso de tamborán de la margen izquierda es el caso de lancones es el caso de diferentes lugares el que habla ha recorrido todo el departamento no he recorrido para evaluar no solamente para agua sino para los proyectos de residuos sólidos que tiene el gobierno porque tenemos ya varios paquetes ahí he recorrido todo el departamento y he visto la necesidad real y eso fue transmitido a nuestro presidente regional de ese entonces Javier Aquins y Javier Aquins se conmovió y dijo le damos para adelante con este programa y este programa ya tiene estar rindiendo los frutos desde la segunda semana de enero porque el año pasado me alcanzó tiempo solamente para perforar un pozo que lo dice en el morante un pozo de 250 con un rendimiento de 18 litros por segundo 250 de profundidad y 18 litros por segundo y ahí se están abasteciendo todas esas poblaciones que caminaban cuatro horas ahora solamente caminan ¿cuántos? 20 minutos 30 minutos a más a lo mucho una hora aquellas aquellas poblaciones que están dispersos porque están dispersos están en el cenizo están en 2 de febrero que conocen nuevo Pocungará que están por ahí en nuevo por venir todo ese lugar lo hemos recorrido lo hemos evaluado y hemos visto la necesidad que vamos a hacer varios vamos a hacer varios en la medida en que encontremos la necesidad real en la población prácticamente en el morocón no solamente son dos será en el distrito del morocón donde hemos considerado el sapotal y el cerezo ¿no es cierto? sapotal y cerezo ya sapotal y el cerezo y los tengo priorizados arriba ahí está sapotal y el cerezo entra de todas maneras también tenemos el morocón es por decir en salitral tenemos Maracasí tenemos San Juan en morocón también tengo tenemos a había visto está en el cuadro de los otros 25 nosotros son Chibucana la Pampasí San José de Palitas es Chibucana de la provincia de morocón y salitral ya tengo dos aquí y necesito morocón creo que uno de ellos es ingenio ingenio hay ingenio la pilca ah ingenio la pilca de los otros 25 ya bueno avancemos con lo que nos interesa sapotal y hacer eso señores esto o lo ejecutamos con la máquina del gobierno o lo ejecutamos con una máquina nosotros tenemos una máquina pequeña capaz de decorar hasta 40 metros y veo que las profundidades son de 20 y tantos metros y de 40 si avanzamos con la grande la hacemos con la máquina grande y esos monos se decoran un par de días si avanzamos con la máquina grande todo el programa que tenemos que es largo estamos esperando también otra máquina grande para el gobierno Dios quiera que en julio o agosto la tengamos entonces ya no vamos a hacer uno o dos pozos por mes vamos a hacer cuatro o cinco pero sin embargo tenemos una máquina de la web Olivia Water International que es WOLBI una institución esa máquina está guardada en Guilaflores en Castilla con esa máquina del año pasado que duramos cuatro posibles porque ya empezamos con esa maquinita de estructura del año pasado y ya no está desde el año pasado en este en este trabajo prácticamente es una experiencia que que funcionó en otros departamentos y de ahí lo hemos traído a prioridad y como tenemos la máquina en el gobierno de la ciudad es que estamos aprovechando las bondades de este programa para hacerlo con nuestra máquina del gobierno regional y también a través de una gestión que se hizo vino la web de la web pues les digo yo con una máquina pequeña capaz de perforar hasta 40 y hemos perforado cuatro pedregales sin balas sin baladas sin vidas sin vidas sin vidas hemos perforado en en manga manguía sanitral y otra en pedregal bajo pedregal alto sin vidas y este año con la web o living water tenemos cinco pozos para perforar con esa maquinita chica y si la máquina grande está perforando en un lugar nosotros vamos a perforar con la chica en las romas en viviano alto viviano espinoza abajo en nuevo horizonte vamos a perforar uno ahí en el valle de los inca que también tiene en la cuita un poco arriba en chicalta y vamos a perforar tortor acá en sanitral tortor si esa máquina avance en la perforación de esa de esa cinco porque ya vienen en junio tengo la avenida de los americanos el 18 de junio están llegando y el gobierno los está traiendo porque estamos pagando los pasajes son muchos brinditos que han venido con su máquina a ayudar a la gente necesitada de nuestra región fíjense bien cómo es el amor de esa institución cristiana es una institución cristiana de los bautistas de la iglesia bautista ellos han venido con mucho amor con su máquina y van a venir dos veces por año y nos han pedido que la primera vez que vengan en el año el gobierno los ayude los pasajes porque cada pasaje desde una ciudad que está próxima a Washington hasta Lima y Piura cada pasaje cuesta 1160 dólares de venida y de ida y de igual entonces nosotros necesitamos para traer los vivos necesitamos 11.000 dólares 10.000 dólares 10.800 dólares entonces ¿cómo está? entonces el gobierno regional les está pagando los pasajes esta primera vez y la segunda vez que van a venir ellos que van a tener en noviembre creo ya lo pagan ellos una vez nosotros ayudamos y la otra vez vienen con su pasaje por el amor a la gente necesitada bien sacan su máquina y empiezan a percurar con nosotros de pegato listo la documentación para percurar y este año vamos a percurar esos dos viviernos en el horizonte chicante y el torno a lo mejor esto les quiero decir ¿por qué? porque mientras la gana esté comprometida ya porque tengo que seguir preparando de acuerdo a la certificación que le ha dado el gobierno y lo que vamos a hacer con los mormones también y lamentablemente ustedes van a tener que esperar su turno lo cierto porque hay otros que están ayudando entonces a lo mejor lo pongo en el programa con Wall-E para que venga en noviembre y lo podemos hacer con esa maquinita la única diferencia de esa máquina es que la ¿cómo se llama? el entubado solamente lo hacemos con 4 pulgadas yo creo que haciendo un pozo y entubando con 4 pulgadas vamos a poder ponerle una lomba de 2 pulgadas y podemos atender por si las necesidades del cerezo sobrado lo atendemos con ese pozo sobrado porque el cerezo creo que hay entre cintos y tantos habitantes y podemos atender también zapotado si es que los americanos aceptan medir en noviembre o en octubre y le aceptan poner dentro de ese paquetito para esa fecha a los dos adelante o si no esperamos la máquina grande un poco más claro si me permite ingeniero nosotros tal de Borrupón y el gobierno regional Piura para la perforación de pozos tribulares a nivel exploratorio en los casadillos de Zapotal y Cerezo en el distrito de Borrupón provincia de Borrupón en el casadillo de Zapotal en el distrito de Borrupón provincia de Borrupón departamento de Piura siendo las horas del día tal de lo que están en 2015 los abajos firmantes alcalde de la municipalidad de Borrupón representantes de los casadillos de Zapotal y el Cerezo y representantes del gobierno regional Piura de la unidad formuladora de la de la Gerecha de Recursos Naturales Gerecha de Recursos Naturales reunidos con el propósito de tomar acuerdos y asumir compromisos respecto al proyecto servizos de agua y saneamiento en el ámbito rural y de pequeñas ciudades en la región Piura para la percoración de un pozo singular a nivel exploratorio en el casadillo de Zapotal y un pozo singular a nivel exploratorio en el casadillo de Cerezo aguas para la extracción de agua subterránea para consumo poblacional que demanda la participación articulada y conjunta de la municipalidad de Borrupón el gobierno regional de Piura y los casadillos de Zapotal y el Cerezo se trataron los siguientes puntos Agenda Convenio para la formulación de proyectos de educación pública de competencia municipal exclusiva entre la municipalidad de Borrupón y el gobierno regional de Piura y convenios específicos de cooperación interinstitucional 2 Perforación de un pozo tubular a nivel exploratorio en el casadillo de Zapotal y un pozo tubular a nivel exploratorio en el casadillo de Cerezo Borrupón Provincia de Borrupón Elaboración de los estudios hidrogeológicos o prospecciones geoléctricas Gestiones ante la ANA Solicitan la autorización para la elaboración de los estudios perforación de pozos exploratorios y uso de recursos hídricos en cada localidad 4 Saneamiento físico legal y elaboración de los documentos de libre disponibilidad con planos en las áreas de terreno donde se perforarán los pozos a nivel exploratorio 5 Participación y aporte voluntario de la población de los casadillos de Zapotal y Cerezo en los trabajos de mano de obra no calificada y no remunerada 6 Participación aporte y disposición de logística por parte del Comité Regional Piura y de la Municipalidad de Borrupón en la preparación de pozos tubulares y construcción de obras complementarias de ingeniería a fin de instalar el servicio de agua potable 7 Participación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el confinanciamiento de los trabajos de perforación de los pozos tubulares y obras complementarias de ingeniería a través de la entrega como donación del material a emplear siempre y cuando se suscriban los convenios correspondientes resumen de la asamblea los especialistas del gobierno regional expusieron ante los representantes de la Municipalidad de Borrupón y los caseridos a Botales y Cerezo los alcances del proyecto servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural y de pequeñas ciudades de la región Piura cuyo beneficio es mejorar la calidad de vida de la población en el marco de un convenio entre las partes para la perforación de los pozos tubulares a nivel exploratorio en los caseridos mencionados para la acampación de agua subterránea para el consumo poblacional como única alternativa los señores representantes locales consideran que dicha intervención dentro de los términos del acta es acertada y urgente en estos momentos tan difíciles por la que atraviesa la población en su conjunto ante la carencia de líquido elemento y la presencia de enfermedades diversas y recurrentes acuerdos y compromisos primero suscripción del convenio para la formulación de proyectos de inversión pública de competencia municipal exclusiva entre la Municipalidad de Borrupón y el Gobierno de la República de Piura dos suscripción de convenios específicos y cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Borrupón y el Gobierno de la República de Piura para la incorporación de pozos cumulares en las localidades programadas tres suscripción de convenios específicos con otras instituciones u organizaciones de ayuda y cooperación para la construcción de obras complementarias de ingeniería para la instalación de los sistemas de agua potable cuatro la Municipalidad de Borrupón se compromete a elaborar los estudios de prospección geoeléctrica para la perforación de los pozos cumulares a nivel exploratorio en los transferidos de San Patal y el Cerezo cinco la Municipalidad de Borrupón realizará las gestiones e impagos del Tupa ante la Autoridad Nacional del Agua ANA solicitando la autorización para la realización de los estudios de prospección geoeléctrica y perforación de los pozos cumulares a nivel exploratorio en los caceridos de San Patal y el Cerezo sexto el Gobierno Regional de Piura conjuntamente con las Municipalidades de Borrupón elaborarán los informes técnicos y TDR de las actividades o sea los expedientios y confidenciarán la preparación de los pozos cumulares a nivel exploratorio y las obras complementarias de ingeniería en los caceridos San Patal y el Cerezo distrito de Borrupón provincia de Borrupón siete la Municipalidad de Borrupón instalará los puntos de energía eléctrica y proporcionará las electrobombas o bombas sumergibles para la extracción del agua subterránea de los pozos perforados salvo que una organización cooperante proporcione las electrobombas o bombas sumergibles octavo la Municipalidad de Borrupón proporcionará al Gobierno Regional de Piura los documentos de libre disponibilidad con planito y coordenadas de las áreas de terreno donde se realizarán los trabajos de perforación y obras complementarias el acuerdo del Consejo para la firma del convenio correspondiente así mismo procederá a conformar coordinadamente la Junta y la Administración de los Servicios de Saneamiento o la JAS en cada caserillo intervenido nueve los representantes y la población de los caserillos de costa y el Cerezo apoyarán voluntariamente los trabajos de perforación guardia y seguridad de la maquinaria y equipo como mano de obra no calificada y no remunerada asumiendo la responsabilidad por pérdida de material y o deterioro del equipo de perforación décimo el Gobierno Regional de Piura no será responsable de la cantidad y calidad de agua que se puede extraer del pozo perforado puesto que es el resultado de los estudios de prospección geoeléctrica previamente elaborado por la Municipalidad de Morrocón sin más puntos de adaptar se le dio el acta y se dio por terminada la reunión a las tal horas del mismo día es señal y concordial todos los presentes suscribe este documento por la Municipalidad de Morrocón el alcalde por el Gobierno Regional Piura la Unidad Popular y otros representantes locales de San Portal y del Cerezo este es el acta de acuerdos y compromisos de las partes gracias ¿escucharon? muy bien ¿alguna observación? observación duda reclamo algo que darle que quitarle agregado ¿están de acuerdo? si entonces hacemos una cosa yo lo firmo y te dejo a la que lo haga firmar al alcalde para que firme los representantes del Zapotal arriba y el Cerezo en primer lugar que firme el Presidente del Código creo que hay Código en segundo lugar el Teniente Gobernador y en tercer lugar si es que hay JAS si es que no hay JAS ¿quién podría ser? ¿otra autoridad? el Teniente Gobernador ¿hay Código? aquí el Comité de Agua Putable es uno ah Comité claro en la ficha también justamente hay una comité después tenemos Teniente Gobernador y Agente Municipal Rondas Campesinas ¿tienes poder? no, no no hay poder no hay entonces Comité de Agua Putable ¿quién es el máximo de día en la población? el Teniente Gobernador ya entonces firma Teniente Gobernador Comité de Agua Putable y Presidente de la Ronda Campesina listo Agente Municipal ¿tienes poder llamar? no porque no hay el Alcalde más que suficiente el Alcalde es el que avala todo esto muy bien y luego dejaba que el Alcalde lo lea lo firme sacan una copia ya sacan una copia se quedan con la copia y estas dos originales me las lleva flaco estas dos originales ¿por qué? porque tengo que hacer lo guisar con mi gerente regional ya Presidente Comité de Agua Teniente o Primero Teniente Gobernador ya A ver amigos yo creo que todos hemos escuchado con claridad la exposición que ha hecho nuestro amigo Barón y aquí queda nada más el trabajo que está encomendado a la Municipalidad y para así esperar el avance en cuanto a este trámite el plazo ya fue bien claro que para este año no es posible que va se va a realizar pero ya está en la programación del próximo entonces al menos nosotros tenemos que ser este tener paciencia esperar porque el diámetro del cuoso va a ser el que justamente esperaba entonces con esto quiero agradecer muy de veras a la Municipalidad a la región la persona que viene representando el ingeniero Juan Barón y que nosotros vamos a estar ordenando estrechamente para que esta no sea la última la primera ni la última vamos a ordenar acciones para el bien del desarrollo de nuestro pueblo ingeniero muchas gracias y un fuerte aplauso para los muchachos y quisiera hacerle llegar una inspiración como si lo hubiera pasado bueno y en esta mañana ya nos encontramos pues con el ingeniero Barón Vargas Juan Barón Vargas quien es pues representante del gobierno regional quien pues ha estado con los representantes del cacerío Zapotal y el Cerezo comenten ustedes ese trabajo que se va a hacer aquí en el cacerío Zapotal y el Cerezo ingeniero sobre el tema de la exploración de pozos en estos dos caceríos si efectivamente dentro de los planes de trabajo de nuestro gobierno regional bajo liderazgo de nuestro ahora el ingeniero Fernando Quiles es proveerles del agua tan necesaria en estas localidades que carecen de él agua potable de buena calidad hay muchas localidades que tienen acequias tienen canales y sabemos que se han contaminado y en mérito a una ordenanza regional en la unidad formuladora de la Cerencia de Pueblos Naturales nosotros hemos empezado a evaluar las localidades del ámbito rural para poder en la etapa de preinversión perforar los pozos tubulares y poder extraer el agua soterraña para satisfacer la demanda las necesidades de la población yo creo que en ese sentido nuestro gobierno está sumamente interesado y preocupado para que la gente mejore su calidad de vida y se le dé más dignidad a su vida a través de la instalación de pequeños sistemas de agua potable y eso estamos haciendo articulando el trabajo con las municipalidades y bajo convenio de la pertenencia de facultades estamos entrando en la etapa de preinversión para hacer los pozos de exploratorios y dejarles el agua ya que necesita la gente para que la gente se le dé qué importante es el trabajo que viene haciendo el gobernador regional así como también su área por el tema de gestión y compartida con diferentes entidades como también una iglesia la iglesia de Jesucristo de los últimos días que pues es la que van a financiar estos tipos de proyectos claro no todo pero sí va a haber un cofinanciamiento entre el gobierno regional la iglesia esta de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días la iglesia de los Gormones y las municipalidades va a haber un cofinanciamiento entre estas tres instituciones para hacer incluyendo la población incluyendo la población también con su aporte voluntario para hacer pequeños trabajos y cuidado más que todo del equipo que va a entrar para la preparación de los pozos y algunos sistemas para poder paliar ya el problema esto de la falta de agua en las localidades donde como única alternativa tienen el agua subterránea entonces en esto estamos trabajando ya tenemos varias localidades muchísimas son 83 localidades que están priorizadas en diferentes distritos en las diferentes provincias sobre todo en el ámbito rural y poder satisfacer las necesidades de la población que están esperando está viendo que esta zona pues tiene una sola hora al día el agua aquí en estos caseríos cercanos al distrito de Morrocón si efectivamente nosotros específicamente en Morrocón hemos priorizado estas dos localidades a portar y hacer eso así que vamos a hacer todo el trabajo de alcanza para poder intervenir en el término del tiempo y la disponibilidad de medios que tengamos en el transfusio del año posiblemente será a partir del próximo año posiblemente porque estamos siguiendo un orden de prioridades estamos ejecutando en estos momentos algunos pozos en otra zona de la región donde caramba ya necesitan urgente el recurso y en la medida en que podamos vamos avanzando pues en lo que ya está priorizado bueno ahí tenemos pues al ingeniero Juan Barón Vargas quien es representante pues del gobierno regional Piura y con las cámaras de Cruz TV Canal 6 informó Lorenzo Tabara Trigoso